El tiempo de cambiar y dejar lo malo atrás Una nueva dirección, con el viento a tu favor Tu sonrisa dice adiós, a los miedos y al temblor Solo tienes que intentar, pon tus sueños a volar No desistas, no te rindas, siga hasta el final No desistas, no te rindas, solo cantarás sin más I feel alive, I feel alive, baby I feel alive, yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby I feel alive, siga el ritmo Eo mundo, evita intensa Evita intensa Evita intensa Hoy mejor que ayer, y mañana no lo sé Si amanece el cielo gris, trataré de estar feliz Tengo escrito en un papel, si te caes ponte de pie Todo puedes alcanzar, pon tus sueños a volar No desistas, no te rindas, siga hasta el final No desistas, no te rindas, solo cantarás sin más I feel alive, I feel alive, baby I feel alive, yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby I feel alive, siga el ritmo Eo mundo, evita intensa Keep, keep, keep on movin', keep, keep, keep on movin', 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 keep, keep, keep on movin', keep, keep on mov Te seguiré si me lo pides, no habrá distancia entre tú y yo Bailarte hará sentirte libre, saltar al vacío, gritar sin temor I feel alive, I feel alive, baby, I feel alive, yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby, I feel alive, big and big, small I feel alive, I feel alive, baby, I feel alive, yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby, I feel alive, big and big, small